¿Dónde ocurrió la presión? Bueno, esta tercera persona que tenía que beneficiarse estaba denunciada de un proceso de homicidio culposo, en la cual quería beneficiarse dentro de ese proceso para el cual estarían realizando esta situación, en la cual ya el Ministerio Público está investigando estos hechos. ¿Este policía era el investigador del caso? Era investigador de ese caso.